Música Ejercicio para nivel inicial y nivel intermedio Para comenzar la mano derecha vamos a tocar con el dedo índice la primera cuerda y este dedo siempre descansará en la cuerda de arriba de la siguiente manera Música 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 Nótese la diferencia si tocamos de forma libre Música Generalmente este es el sonido que sacaría un niño si no toca el dedo descansando en la cuerda de arriba Música Lo que vamos a hacer es evitar eso y siempre pedirle al niño que descanse que el dedito de él descanse siempre en la cuerda de arriba para que el sonido salga más limpio de esta forma como ya habíamos dicho Música Ya habiendo interiorizado esto de forma mecánica procedemos a la mano izquierda a tocarla de la siguiente manera Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 dedo índice, medio, anular y meñique vamos a proceder con los dos primeros dedos índice y medio en los espacios 1 y 2 de esta forma 1, 2 1, 2 1, 2 siempre descansando el dedo de la mano derecha en la cuerda de arriba índice, medio índice, medio y en la cuerda de arriba incantar La cuerda de arriba ¡Gracias!